¿Qué es lo que espera de esta presentación en este venue? Pues como siempre dejar al público contento, a gusto y pues quedar bien con ustedes. En estos 50 años de trayectoria musical que usted tiene Paquita, ¿cuál ha sido el escándalo más grande que usted siente que le ha perjudicado como persona? Como persona pues ya no sé ni cuál porque ha habido muchos. Primero lo de Hacienda, segundo lo de los mariconcitos, la gente gay. Tercero mi hermana que se involucró ahí también en otra cosa. ¿Sobre relación con su hermana ya está bien, ya está, amor y paz o todavía hay conflictos? No, pues ella vive su vida, yo vivo la mía y como siempre. Nunca hemos peleado, no. Nada más que ya sabes cómo son. Sí, perdón. Ahorita acaba de mencionar que está muy feliz, pero sin embargo se nota algo raro, supongo, no sé si sea mi percepción. ¿Qué tengo? Un poco triste. ¿Un poco de qué? De tristeza, se le nota un poco triste. Pues a lo mejor es el sueño que traigo, pero este… No, estoy preocupada, un poquito preocupada por lo de mi hijo de antierro. Pues estuve en San Miguel de Allende, Guanajuato y en lo que yo fui a comer con él, le saqueron su casa. Le rompieron chapas y se llevaron su caja fuerte. Pero realmente no es lo que se hayan llevado, sino lo que estamos viviendo en México. Después de estar viviendo un México precioso, que siempre se lo dábamos a desear a muchos países. Estamos totalmente equivocadas ahorita. No, no, si no estábamos en hora y media que hicimos para ir a comer, cerca de ahí. Llegaron y rompieron las chapas con fierros muy fuertes. Y se ve horrible eso, se ve horrible. ¿Qué opinan de la actitud de las autoridades? Que no se ponen los pantalones. Porque necesitan una mano fuerte en la gente para poder dominar al pueblo, a la gente.